aquí lo tenéis, la sierra tiene un nombre muy largo, es compuesto, tiene dos o tres cosas yo la llamo la sierra de Albacete pues, entre Jaén y Albacete y Murcia, también por allí detrás se encuentra todo esto paraíso, esta la he tenido que atar, porque ya me tiene hasta los huevos y me asustan todos los bichos la he tenido que atar y ahí va a cabrear, claro, encima me ha roto una placa solar, la apoya el juego me lleva ya frito y hoy me lleva negro bueno, ahí va el solecillo, bueno pues eso, aquí estamos ahí, Murcia Albacete, mira que sierra ahí más guapa bueno, aquello para subir allí, hasta allí lo vea hay que echar un rato, por allí está detrás el río Par y todo eso y allí, por detrás de todo hay un sitio muy bueno donde ya huica y siempre hay alguien jodiendo para que no vaya a acampar pero que es muy bonito, muy bonito y se baja por allí hacia Siles y todo eso muy bien, muy bien, esto es muy chulo, muy chulo y aunque parezca mentira, cambia de jurisdicción y los cambios se notan, siempre se, los cambios siempre se notan siempre, en casi todo, yo no sé por qué, pero se nota la delimitación del territorio no comunidad, provincial, provincial que es una cosa mucho más terrenal más vasca que cada provincia, que solo hay en el doble que el país vasco a ver si os enteráis de una puta vez ya bueno, pues eso ahora yo sigo subiendo y a ver a dónde parco, mira que camino más chulo ya vi que esto no se puede aprovechar pues eso muchos dirán y por qué el matado este se va por ahí si lo que va haciendo es denunciar le digo, porque voy a llegar a todos los rincones a todos a todos me va la tormenta me tienes hasta los huevos ya hoy hoy ya me tienes harto frito me oyes venga para adelante mira, mira, mira está acojonado como tiene que estar así debería de estar todo acojonado mira, mira, mira qué maravilla me ha quedado los rayillos del sol y nos cambia el paisanaje muy bonito, muy bonito esto es muy bonito y ahí ya en el fondo nuestro horizonte hoy tenemos que salir buscando albacetes venga, pues ya está que esto come batería esto para la caza es fenómeno 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 porque el bicho te ve pero tú lo veas a él también esto es fenómeno si queréis leña ya sabéis lo que tenéis que hacer venís aquí y os lleváis la de pino que eso que estoy leído toda la noche escuchando explosiones que maravilla todo un espectáculo joder la tierra dura las procesionarias ahí también alumbrando pues nada mira qué cosa ahora cuando salga al otro lado se ve todo el valle pero es que esto como no me deja grabar tanto no me deja pues a ver si me diera me diera lugar básicamente es esto lo que yo hago intento buscar sitios cómodos porque la verdad es que siempre me complico la vida nos va a caer este es un sitio bueno para marcar chaparro de esos guapos bajicos el agua nos cubra bien y ya está bueno pues ya está aquí vemos otra vez el valle ahora cuando vais hasta el fondo se verá mejor se verá y ya está aquí nos come el aire hay que buscar otro sitio tengo que hacer fotos ahora venga va se acabó churisima joder te suelto otra vez pero no correte te suelto otra vez pero no me correte a los bichos a mi pie vamos a mi pie es que yo claro yo me emociono mi pensamiento y ahí ya se le va el pito igual mira los rayitos del sol una maravilla todo joder mira la antenica nos vamos a tener cobertura con dos cojones ya está así puedo yo corroborar el olvido para la siguiente para fotos ya está ya está